Música Hey que paso gente soy Emi y estamos en el servidor de LUTHORLANDIA que quería traeros un whitecraft de LUTHORLANDIA para que vierais como está avanzando el tema de los minijuegos en LUTHORLANDIA y lo iba a hacer 2.0 vale pero aún no lo tengo todo bien calculado pero bueno como veis van a poner skyward vale hay algunos que todavía no están abiertos porque están están procesando están quitando errores poniendo cosas bien en fin lo normal vale cuando se abre se abre un servidor nuevo iProp Home, Supercraft Bros, iPineball, iTheWall, Parkour, The Tower Wakecraft que es al que iremos vale gente Ungergame, OITC, KitPVP y Skyward ese lo traeré muy pronto porque me habéis preguntado mucho por el servidor que graba Hippo de Skyward pero ese servidor hay alguien que está registrado con mi nombre vale y no puedo entrar no puedo entrar porque no voy a entrar con una cuenta no premium ya que yo soy soy premium así que tendría que entrar con una cuenta no premium porque los administradores son ingleses y no echan cuenta vale a la gente así que vamos a echar un Wakecraft aquí tenéis la tienda esto es que me lo han dado alguien antes no sé cómo ni por qué y hay de todo lo que pasa es que hay que ir desbloqueando cosas creo vale a ver pones en fin está vale está en proceso está en proceso y de momento sólo tengo esta hay gente que ya tiene la asada de piedra y vamos a ver si por aquí creo que poniendo esto chillo eh grabando en Wakecraft para que se ah no lo pongo porque no tengo el youtuber vale eh para que se llene la sala mayormente no para otra cosa vamos a ir al al nether está en proceso eh exactamente a fortaleza a ver cómo se nos da que antes hemos estado haciendo un directillo en el canal de necro que os podéis pasar por ahí y se me ha ido bastante bien a ver ahora tal como me va a ver cómo me va yo espero que bien porque me quiero sacar las asadas grandes la de piedra la de diamante ya sabéis que en high pixel es súper difícil sacársela vale yo diría que prácticamente imposible si no pagas y venga que esto ya empieza como veis no hay nada de lag guau una triple ahí me he hecho una triple y una cuadruple vale la cosa va bien y una doble vamos vale campeamos los campeamos los spawn como unos pro ay me han matado demasiado tiempo durado hasta ahí hemos hecho 11 kills vale estupendo muerto se me ha quedado el ratón pillado y no he podido matarlo hay otro caguen hay uno que me sigue de cerca se nos está dando bastante bien yo creo que vamos a muere 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 yo creo que vamos a poder ganar gente lo que pasa es que los spawn están regularcillos regularcillos eso sí ofrece al juego más intensidad más rapidez vale por favor dispara gracias vale 20 vale me quiere matar una triple ahí buena buena y gané sí señor doble kill me he hecho ahí sí señor 26 a 16 como veis es que estoy on fire en quake crack me encanta vale y el luto holandés que va súper bien no hay nada de lag vamos a poner aquí siempre gente hay que ser tener fair play con los demás fortaleza en la que acabamos de estar creo vale me voy a esperar a Egipto venga vamos a Egipto que es muy parecido eh y esto venga vamos que esta hay que ganarla también que nos tenemos que pillar la asada de de piedra como mínimo como veis el servidor de luto holandia va súper bien como os estaba diciendo no tiene nada de lag y es que está avanzando cada día más cada día que entras ahí algo nuevo los 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 minijuegos están en en constante evolución no sé jouland aunque muchos creen que no va a volver va mierda va a volver y con algo muy épico vale ya lo veréis mierda este se me está muere vale ah vale lo que os estaba diciendo jouland va a volver mmm más épico que nunca ya lo veréis están haciendo ahí unos arreglos los los administradores lucas está ahí liado haciendo cositas hay alguien disparándome no voy a matar a ti primero esta asada la verdad es que es una porquería estaba viendo venir vale ya nos hemos puesto primero con 7 muertes otra vez en high pixel también me gusta mucho jugar vale lo que pasa es que va bastante lag últimamente no sé lo que estarán haciendo vamos a perseguir a este tío está bastante lag no sé lo que estarán haciendo vale se nos ha escapado pero algo tiene que estar haciendo gente porque es que no es normal el lag que hay en high pixel últimamente vale porque normalmente no había nunca vale una triple ahí una cuádruple estaba persiguiendo el smash brother está online vale siempre escuchad vale a los que juguéis aquí en quakecrack cuando disparan y fallan siempre se escucha un kick y entonces no creáis que es que yo soy adivino y me doy la vuelta porque porque soy todo todo hacker simplemente porque escucho el kick ese click y a este es que le veo el nombre vale ah me han matado no no me mates alejandro eso es bajado FPS se me ha escapado se me ha escapado el maldito y me han matado vale tú vas a salir hay dos vale uno y el otro la ha matado no vale como veis son partidas que son rápidas y se hacen no sé no son partidas aburridas mira por ahí viene otro vamos vamos tenemos esta partida está prácticamente ganada llevo 22 y el segundo lleva 12 es muy difícil que perdamos esta partida mira ahí hay tres vamos si me notáis callao es que estoy concentrado gente uno campeando ahí vi a otro buena nos queda uno para ganar venga uno y ganamos esto está hecho gente esto está hecho me cago en y esto es un GG como veis las partidas en Quakecraft aquí en Luthorlandia son partiditas rapiditas y son divertidas a mí es que me encanta y nada ya sabéis la descripción en la descripción del vídeo tendréis la IP del servidor como siempre vale vamos a las minas odio este mapa pero bueno tendréis la descripción del servidor vale como siempre os digo y recordad que en Luthorlandia vale ahora están de oferta las mascotitas y las cositas así que meteros en el foro que también lo tendréis en la descripción y ahora si os queréis pillar una mascotita o os queréis pillar algo ahora es el momento creo yo porque es cuando más barato os va a salir porque acordaos que las ofertas se acaban así que venga vamos a echar la última que empieza en 5 segunditos a ver si podemos ganarla y 3 de 3 empezamos mal muy mal vale muy mal si señor somos poca gente uy muy mal es que este mapa no me gusta nada y menos siendo tan poca gente vale el primero el segundo este es un mapa muy grande vale también decirlo para tan poca gente entonces no nos vamos a ver apenas vale ah maldito me ha visto bien jugado bien jugado si señor pero quieren morirte muchacho me cago en serio ¿dónde estás? te acabo de ver mira podré ir por detrás nos viene uno así que vamos a pegar aquí un sprint no no viene nadie alguien ha disparado y ha fallado ha vuelto a disparar y ha fallado voy tela de mal 3 y el primero 8 vale 4 5 bajada de FPS 7 6 vamos vamos que cogemos al primero esta partida está siendo más difícil porque hay menos gente también vale hay todo hay que decirlo es que no hay nadie no hay nadie vale por aquí están disparando y han fallado aquí vale nos han matado es que de cielo va 11 no sé ya en serio vale bien en serio que mal tío es que este mapa no me gusta nada los veo los veo y muero yo vamos vamos mojoncito tienes que ganar muere creo que alguien me viene persiguiendo sí efectivamente alguien me venía persiguiendo aquí está vale si hablo poco si hablo poco estoy concentrado gente vale también quería deciros vale quería comentaros que dentro de poco seguramente haré directos yo también vale porque he visto que os gustan los directos vale he visto que os gustan los directos y que os gusta jugar conmigo en los directos por los directos que estoy con negro eh me han matado como los directos que estoy con negro y tal vale vale fuera y con hipo y todas esas cosillas así que dentro de poco voy a practicarlos vale y dentro de poco jugaremos directos no os puedo decir el día ni cuándo ni ni cómo pero pero dentro de poco tendréis directos aquí he visto uno uy 15, 16 15, 16 esto se puede remontar se puede remontar si hubiera entrado más gente esto habría terminado ya como veis está siendo más lenta porque es que no nos vemos es que el mapa es grandísimo para 4 personas aquí hay uno o había pero lo habrán matado mirad aquí está aquí han matado a alguien 17, 19 17, 18 19, 18 perdón yo creo que esto se va a remontar gente se va a remontar esto si es una remontada es ética aquí hay uno debajo nuestra ah me ha cogido por detrás muy bien jugado muy bien jugado sí señor estaréis viendo por ahí gente que se me conecta en Steam y todo el rollo muere bajada de FPS como veis me dan muchas menos bajadas de FPS aquí en Hypixel como yo ahí hay uno como ya os digo Hypixel últimamente va ultra lagado muere vale 20 a 20 gente 20 a 20 aquí hay otro me mató tío en serio vale por ahí había otro también que lo escucho a dispararme ahí 22 hemos adelantado hemos adelantado de hielo 23 23 ay 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 que ganamos 23 gente 23 23 23 23 23 23 17 el otro también está ahí 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 hay uno ahí hay otro mierda me la has quitado y me ha matado a mí también 24 24 uno más uno más solo uno más solo uno más aquí hay aquí hay aquí hay gente 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 aquí ahí tardó sí señor remontada épica 3 de 3 gente 3 de 3 y como siempre 3 de 3 y lo como os estaba diciendo aunque ésta ha durado más como habéis visto es porque hay menos gente vale menos gente la gente se habrá ido a cenar en fin están en otras en otras en otros mapitas en fin como veis cero de lag en luto holandia está súper divertido el quake craft y como siempre os invito a que vengáis a jugar conmigo porque la verdad es que este servidor va a ser un servidor grande aunque ya lo es vale ya lo es y nada más como siempre un abrazo enorme a todos los que estáis ahí viendo el vídeo y apoyándome como siempre y recordar que dentro de poco vendrán los directos y los 2.0 así podréis ver mi jeta siempre así que nada un abrazo muy fuerte y en el siguiente vídeo nos vemos chau chau